¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar A gente de la cantera o de la NBA Bueno, primero, antes de empezar, a hablar del equipo Me gustaría agradecerles a ellos El que hayan dado un paso hacia adelante No solo como entrenador del equipo Porque siento que mis jugadores van a estar bien cuidados Sino porque además en los momentos que corren Dos marcas como vosotros Pues que de un paso hacia adelante A mí como entrenador y el primero como cacereño Me gusta porque es la forma de sumar Y entonces como sé que en este momento todo con esfuerzo Yo personalmente os lo agradezco mucho Y luego en cuanto a lo que a mí respecta A mi libro, como decía Jordi Pues sí, es el primer partido Posiblemente nos quede todavía mucho camino por andar En cuanto a que el equipo está a como yo quiero que juegue Pero es lo lógico a estas alturas de temporada Físicamente creo que estamos a buen nivel Y no es que vayamos con retraso en el aspecto táctico Sino que es lógico cuando hay 10 jugadores 10 jugadores nuevos que nunca han jugado juntos Pues que cueste que haya esas complicidades Para que el equipo juegue como tal Pero bueno, yo creo que tenemos los resortes suficientes Para poder afrontar un partido como el de Prat Con garantías de poder ganar Que es a lo que vamos a intentar en cada partido Durante la temporada ¿Y este sobre el rival? Pues mire, es un equipo siempre complicado Cualquier equipo que vinculado a un equipo ACB Te vas a encontrar con dos cosas Mucha calidad Porque la mayoría de sus jugadores son Gente que ha pasado por Y que está inmerso en categoría de selección nacional Con muchos físicos Son muy grandes Muy atléticos Y luego algo fundamental que yo creo que pasa Que pasa rastura para bien o para mal En el baloncesto Que es la juventud Ellos juegan, son muy jóvenes Tienen un juego muy desinhibido Juegan sin ningún tipo de complejo O no tienen presión Ni tienen presión del club Ni tienen presión de medios Entonces juegan simplemente porque Son una apuesta de sus clubes Quieren demostrar que son válidos Y eso es un arma de doble filo ¿Por qué? Primero, porque juegan sin presión Y segundo Bueno, el tema de juventud Les puede pasar facturas Pero también son gente acostumbrada A jugar a cierto nivel En competiciones europeas O incluso a nivel mundial Con su selección Y a mí me parece un equipo Muy competitivo Posiblemente Creo que lo he comentado con vosotros Que junto con Palma Y posiblemente Castellón Y seguro que durante la liga Saldrán equipos Que puedan dar Entre comillas la sorpresa Me parece de los favoritos A estar arriba Hay que aprovechar esa Inexperiencia En tu mirada Sí, bueno También ellos tienen jugadores Expertos No todos los jugadores Son jóvenes Pero nosotros tampoco somos Un Dechado De De sabiduría En cuanto a tiempo de juego Sí hay jugadores Que son veteranos Que ya tienen una edad Por el caso de Juan Marruiz Y de Miguel Ángel Conejero Concretamente Pero los demás Son todos muy jovencitos Vamos Aquí tenemos A cuatro Pipiolos La experiencia Su experiencia A nivel profesional En dos de ellos Es la primera Mansur Que es un jugador Que ha salido De las categorías Interiores del Real Madrid Ya tuvo el año pasado Una Interesante experiencia Profesional Pero los demás Y bueno Y también Porque vamos Que son gente muy joven O sea que tampoco Somos un equipo Muy 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 diferente ¿Te has tratado No jugar En ningún momento Solo los últimos Diez días Por la suspensión De Me hubiera gustado Haber jugado El de El de Clínica Rincón Primero porque Era lo que teníamos programado Y evidentemente Era lo que nos convenía Tener un partido Y luego también Por el tema De la afición Por todo lo que Conlleva este año De no estar en Lejoro Pero al final Hemos tenido Muchos partidos seguidos Y a lo mejor No nos ha sentado mal El estar En varias sesiones De entrenamiento Limando Pues Los defectos O las carencias Que teníamos Como equipo Y en el fondo Bueno No me ha No me ha Tocado en exceso Los planes Supongo que Evitar Ese juego Alibre Que demuestra El rival Si Nosotros tampoco Somos muy Muy diferentes Ellos si crecen A partir de la defensa Porque lo que les gusta Es jugar con ritmo Y anotar Están fáciles Pero posiblemente Nosotros también Porque tengamos Cuando no hay todavía Ese tipo de complicidades O cuando un jugador No tiene todavía Mucho bagaje táctico Lo que sí que quiere Es más fácil Para jugar Pues Anotar Corriendo Y Si Estaremos parecidos En ese sentido Nosotros Ellos pasamos Muchos juegos En una defensa Muy agresiva Y nosotros también Nosotros también O sea que Lo mismo me equivoco Y resulta que es un partido A pocos puntos Pero lo normal Es que Sea un partido Vistoso En el sentido De que haya Muchas posesiones Y se pueda correr Porque es una Una apuesta personal Y quizás Si se ha planteado Hacer el equipo Para que pueda hacerlo ¿Para que se ha empezado bien? Si, si Yo quiero competir A mí me encanta entrenar Pero Yo echo de menos La adrenalina De los De los partidos Aunque me Me cause algún disgusto De vez en cuando Pero Si Si que la echo de menos Pero de todo Si me causa disgusto No solo ya Por el hecho de perder Que siempre Que pierde Yo lo llevo Bastante mal Lo reconozco Pero yo aún ganando Muchas veces Me voy disgusto A casa Porque A mí lo que me gusta Es jugar bien Yo si Mi equipo juega bien Y pierde No tengo tantos problemas Es un partido Es un partido que se puede Tecnicar Sobre todo En la aventura Es un tipo Más físico Somos Posiblemente Más atléticos Pero no más grandes Y bueno Será Será importante Ver como somos capaces De defender a gente Pues Posiblemente Con más kilos Y más centímetros Pero En cualquiera de los En este caso Tres de los que estamos aquí Pueden hacerlo Yo creo que sin problema Y Miguel Ángel Por supuesto ¿Qué tal te has encontrado Personalmente Después de Por regresar a profesionales ¿Qué tal la temporada? Bien Bien Muy sereno Mucho más de lo que era De lo que era antes Se ve todo De una perspectiva diferente La misma ambición Y las mismas ganas Pero Tomándote las cosas De otra forma Muchas veces Cuando eres más joven Los problemas Te Te agobian Y al final te superan Y ahora lo veo Desde otro punto de vista Viro más Las posibles soluciones A los problemas Que el problema en sí Y eso creo que al final Me ayuda a mí Y espero que ayude a mi equipo ¿Sigue creciendo Con una temporada de transición? No Yo quiero pensar Que es una temporada En la que El equipo tiene que disfrutar Haciendo baloncesto Que ese baloncesto Sea lo suficientemente bueno Para que la gente disfrute Y luego Ese nivel que podamos dar Nos ponga a nivel clasificación Donde merezcamos Y Si esto supone Estar arriba del todo Y poder Ascender Sería estupendo Si no Lo conseguimos Pero hemos hecho Todo lo posible Para estar ahí Es que hemos cumplido Con nuestro Con nuestro trabajo Y más en Cómo están las competiciones Federación Bueno Federación y ACB Que ya no es un tema De ascensos deportivos Y son todos Ascensos económicos O sea que Administrativos Con lo cual En nuestra mano Hay veces que se nos escapa eso En la parte profesional Me refiero De jugadores Y entrenadores Otra cosa Es el trabajo Que puede hacer José Manuel Y el resto De la directiva ¿Y en este momento Para que reflexione La federación sobre todo? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero Yo lo haría Aunque solo fuera Por propia supervivencia Si yo tuviera que sobrevivir Como federación Me replantearía Algunos temas Independientemente De que tienen la obligación De pensar en el resto Del balcesto nacional ¿Qué pasa si no es un tema? No es un tema ¿Qué pasa si no es un tema? ¿Qué pasa si no es un tema? Gracias por ver el video.